Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste, también te llevaste a mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu alias y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo, he guardado deseo, y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu alias y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo, en todo este tiempo, he guardado deseo, y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me gustas, me veas, si tú no regresas, me voy a morir Mez Crystal Subtitulado